Aquí estamos en un nuevo video. Este es ahorra, haz un imán del dinero. Como pueden ver aquí tenemos varios imanes. Aquí tenemos una combi donde estamos ahorrando y estamos metiendo dinero para comprar una combi. Tenemos el imán de los 20 pesos, que todos los billetes de 20 que nos sobren aquí los echamos. Los retos de 10 pesos, el imán de los retos de 10 pesos, de 5 y de 2. Y págate a ti mismo. De tu sueldo, págate un dinero, vas ahorrando para invertir. Como les digo, este es para una combi. Estos 20 pesos es para un viaje. Estos 10 es para un viaje más grande. Estos otros 10 es para reinvertir. Estos 5 es para invertir en nuestro negocio de Amway. Y estos 2 pesos es para viajes. Aquí es hasta que se llenen todos, no los puedes sacar. Recuerda que el imán del dinero es para que tú logres todos tus sueños. Todas tus metas. Y este dinero reinviértelo. Ese es el chiste. Regla número 1. Invierte. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos estos imanes. Empieza a ser el tuyo desde ahora. 20 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 5 pesos y 2 pesos. Créemelo, que esto sí funciona. ¿Sí? Funciona muy bien. Pero el chiste es que cada moneda de 10 pesos que te sobra en el día, ponerla aquí, por ejemplo, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y así. Y estos, los billetes de a 20, aquí ponemos monedas, billetes de todo, aquí todas las de a 5 que te sobren, todas las de a 2 y pagarte a ti mismo primero. Y así podrás lograr todos tus sueños. Recuerda, haz tu imagen del dinero para que logres tus sueños. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!